Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De esta forma iniciamos una nueva temporada en Neto Books. En esta oportunidad vamos a hablar de la generación del 50, la narrativa del 50 con dos grandes representantes, exponentes de esta corriente de la literatura peruana. Hoy hablaremos de un exponente en el lado de la poesía y otro por el lado de la narrativa. En el ámbito de la poesía hablaremos de José Santos Chocano, el cantor de América, con sus poemas recordados como Blasón y El alma América. Y por el lado de la narrativa hablaremos de Osvaldo Reynoso, recordado escritor por sus obras en Octubre No Hay Milagros y Los Inocentes. De ellos vamos a hablar en su profundidad en los próximos minutos. No te olvides de activar la campanita y de seguirnos en todas nuestras redes sociales y con ello también hemos pensado en los talleres, en los nuevos proyectos que van a ser de mucha ayuda para nuestros seguidores, nuestros alumnos que van a poder acceder de estos cursos de una forma promocional, con costos súper accesibles. Así que no se pueden perder lo que se viene, porque está espectacular, todo siempre pensando en ustedes. Así que no se lo pueden perder, ya estaremos comunicando, así que no se despeguen por nada del mundo de nuestro canal. Ahora sí nos vamos con todo en una nueva edición de Neto Books. José Santos Chocano Gastagnodi fue un poeta y dramaturgo peruano, conocido como El Cantor de América. Nació el 14 de mayo de 1875 en Lima y falleció asesinado el 13 de diciembre de 1934 en Santiago de Chile. Su verdadero apellido no era Chocano, sino Moreno Chocano, según lo han establecido sus biógrafos. Su abuelo se llamaba José Santos Moreno Chocano y Fernández Cornejo. Pero su padre, José Félix, omitió el primer apellido para llamarse simplemente José Félix Chocano y Cela. Este era nieto del prócer peruano Francisco Antonio de Cela, quien diera en Tacna el primer grito de independencia del Perú. Su madre sería la señora María Aurora Gastagnodi de la Vega de Chocano, dama trujillana, hija de un acaudalado minero que luego perdería sus propiedades. Entre los 9 y 11 años, Chocano cruzó sus estudios en el Instituto de Lima, también llamado Colegio Alemán. Este lapso barca de 1884 a 1886. A los 11 años pasa al Colegio de Lima, donde tuvo por condiscípulos a Luis Aurelio Loaiza, Clemente Palma y Alberto Sánchez, padre de su biógrafo Luis Alberto Sánchez. El jovencito chocano ya daba muestras de inquietud intelectual, dirigía revistas, organizaba certámenes y sus compañeros lo apodaron Chocranio por su brillante personalidad. En 1891 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde pertenece apenas dos años en la Facultad de Letras. El joven universitario colabora en la revista El Perú Ilustrado, a la que dirigió por poco tiempo cuando aún no había cumplido los 16 años. Entre 1893 y 1894, Chocano colabora en La Tunda, periódico de clara tendencia antimilitarista. Eran los años de los peores conflictos políticos que ha sufrido nuestro país en el siglo pasado. La Tunda fue clausurado y el poeta puesto en prisión. Durante seis meses permaneció en las mazmorras de la fortaleza del Real Felipe, del puerto del Callao, de las cuales salió triunfante al ser derrocado el general del ejército peruano Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Su labor poética se inició en 1895, cuando publicó sus primeros libros, Ir a Santas y En la Aldea. En España, en donde permaneció desde 1905 a 1908, publicó su obra de mayor representación, Alma América. Publicó también La Neblina, Azares, La Gran Revista, Los Cantos del Pacífico y muchas otras que originaron comentarios y críticas. La Pluma de Chocano se extendió por distintas revistas literarias del continente americano. Alma América fue considerado como la máxima expresión de la poesía modernista en el Perú. Sus versos se alejan de la tradición lírica romántica y desarrolla la propuesta de Rubén Darío, consiguiendo una impecable perfección formal, eufonía y plasticidad. Su poemario fue publicado en 1908, obra que clausura la poesía decimonónica heredada del romanticismo. Alma América fue prologado por Rubén Darío y dedicado al rey de España, Alfonso XIII. Figuran en él los poemas Blasón y Los Caballos de los Conquistadores, convertidas en piezas clásicas de la recitación. El autor empieza diciendo que Téngase por no escritos, cuantos libros de poesía aparecieron antes con mi nombre. Dando a entender que comenzaba una nueva era poética. Y luego confiesa que En mi arte caben todas las escuelas, como un rayo de sol todos los colores. Su poema Blasón empieza así Soy el cantor de América autóctono y salvaje Mi lira tiene un alma y canta un ideal Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical Cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje Parecen mis estrofas trompetas de cristal Mi fantasía viene de un abolengo moro Los andes son de plata, pero el león de oro Y las dos castas fundo con épico fravor La sangre es española e incaico es el latido Y de no ser poeta quizá yo hubiera sido Un blanco aventurero o un indio emperador En la narrativa destaca Osvaldo Reynoso Escritor que nació en Arequipa en el año 1931 Y falleció en Lima en el 2016 Es uno de los más destacados novelistas del Perú contemporáneo Realizó sus estudios en la Universidad de San Agustín de Arequipa Y los concluyó en la Universidad Enrique Guzmán Iballe La Cantuta Donde se graduó como profesor Ahí mismo ejerció el magisterio durante varias décadas Al mismo tiempo que desarrollaba una intensa labor literaria Aunque el hecho es poco conocido Reynoso se inició como poeta con el libro Luzbel en el año 1955 Sin embargo, Reynoso conoció el éxito Gracias a la prosa de ficción Su libro de cuentos, Los Inocentes Publicada en 1961 Tuvo y tiene un éxito fulgurante Pues incorpora por primera vez en el siglo XX El lenguaje de los jóvenes de las grandes urbes Reynoso consigue penetrar en el modo de pensar De los adolescentes Mira los hechos desde ese plano Y por eso tiene un público que renueva constantemente En su novela En octubre no hay milagros Publicada en 1965 Reynoso describe las penurias de la clase media limeña En un proceso de decadencia en medio de las convicciones Que pese a estar profundamente arraigadas en el alma colectiva Se van desdibujando lentamente Dueño de una técnica literaria depurada Reynoso da muestras de su gran dominio verbal En la novela El escarabajo y el hombre Publicada en 1970 Posteriormente, durante 12 años El novelista vive en China Durante esos años escribe En busca de Aladino Publicada en 1993 Relato breve de tema arabesco Y Los eunucos inmortales Publicada en 1995 Novela que recupera sus vivencias en Extremo Oriente La prosa de ficción de Osvaldo Reynoso Se caracteriza por presentar una gran cantidad de personajes Con una coloreada prosa de profundo aliento lírico Sin duda alguna, su mejor obra es Los Inocentes Un conjunto de seis cuentos Que da cuenta sobre situaciones de adolescentes En un barrio popular La obra trata esencialmente de un grupo de jóvenes Que como lo describe Osvaldo Reynoso Son de esos chicos que están en una etapa de rebeldía A su vez son seres conocidos como problemáticos Por ciertas actitudes que poseen La historia narra uno por uno Sobre los personajes más resaltantes En algún hecho en especial Desnudando así la personalidad de cada personaje Los cuales son Cara de Ángel Príncipe Carambolo Colorete El Rosquita Con la intervención de varios personajes Que influenciarán en la vivencia de los muchachos Una obra que nos muestra la historia de confusión E inocencia perdida de muchos jóvenes y adolescentes Por causa de la influencia que tiene su entorno social Dos libros recomendados Para que los puedas leer durante esta semana Volvemos en una próxima edición de Neto Books No te olvides suscribirte Y adiós No te olvides suscribirte